Música Bueno, primero es una instancia que nos llena de orgullo, sobre todo porque sabemos el gran compromiso que el Museo Interactivo Mirador ha tenido con la formación, educación y con la intervención durante tantos años. Y esta obra itinerante que además lo que busca es descentralizar lo que hacen en el MIM y que hayan elegido poder hacerlo acá en nuestro Centro de Extensión nos llena de orgullo, lo cual agradecemos mucho porque los niños y niñas de nuestra región y de nuestra Comuna de Valparaíso sin lugar a dudas lo disfrutarán muchísimo y podrán acercar el gran trabajo que hacen desde el Museo Interactivo Mirador acá en la Comuna de Valparaíso. Música Música Música